Belén Rodríguez ha posado totalmente desnuda en su cuenta de Instagram y ha disparado los me gusta Hace tan solo una semana Ana Obregón nos regalaba su tradicional posado del verano Lo que no sabía Obregón es que solo unos días después la atención la iba a acaparar Belén Rodríguez con un posado totalmente desnuda en su cuenta de Instagram La colaboradora de Sálvame ha aprovechado sus vacaciones en Fuerteventura para dejarse llevar Y bañarse en el mar como su madre la trajo al mundo Para Belén Rodríguez sus vacaciones están siendo sinónimo de liberación Y es que, lejos de publicar una sola foto desnuda, ya son tres en las que posa con los pechos al aire Y todo ello desde las aguas del Islote de Lobos en Canarias Han sido las aguas cristalinas de este enclave las que le han hecho prescindir de la ropa de baño Con esta foto doy por finalizada mi temporada de dobles 2022, ha escrito Belén Rodríguez en ese explosivo post de Instagram En la fotografía aparece tumbada sobre el agua del mar totalmente desnuda Solo ha utilizado el emoticono de un corazón para taparse sus partes más íntimas Como era de esperar, esta fotografía ha provocado miles de me gusta y muchas reacciones de compañeros suyos Que bien te estás encantando Fuerteventura, le ha escrito Amor Romeira Madre mía Belén, ha añadido Laura Fá totalmente sorprendida, acompañada del maestro Joao, que ha aplaudido a su amiga, maravillosa Pero esta no ha sido la única fotografía que ha publicado Belén Rodríguez en baños menores La colaboradora de televisión posaba con el pecho descubierto sentada en el mar tan solo unas horas antes La cura para todos siempre es el agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar, escribe junto a la fotografía Pero incluso antes de esta publicaba otra en la que también se le ve un pecho explícitamente Siempre hay un cristal que te impide caer, escribe tumbada en el suelo